Muy buenas tardes a todos y a todas por vuestra presencia y vamos a dar comienzo a la sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de Calanda correspondiente al día de hoy. Y lo hacemos, como no puede ser de otra forma, con el primer punto del orden del día, que es aprobar los borradores de las actas de las sesiones anteriores de fecha, 27 de diciembre del 16 y 11 de enero de 2017. ¿Alguna observación a las actas? Pues, si os parece, pasamos a votar las mismas. ¿Tienes votos a favor? Por unanimidad de los presentes quedan aprobadas. Punto número 2. Informar el expediente de licencia para el ejercicio de la actividad Taller de Vehículos y Maquinaria en Avenida Autonomía Aragonesa, número 78. Señor secretario, tiene la palabra. Dictamen de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, de 6 de febrero. Dada cuenta del expediente que se instruye a instancia de don Antonio Aguilar Palos, en nombre y representación de Agrocar Talleres Sociedad Limitada, solicitando licencia para ejercer la actividad de reparación de todo tipo de vehículos y maquinaria industrial y comercio al pormenor de vehículos, con emplazamiento en la Avenida Autonomía Aragonesa, número 78, de Calanda. Resultando que durante el periodo de información pública no se han presentado alegaciones. Considerando el carácter favorable de los informes emitidos por el jefe local de Sanidad de Calanda y por la arquitecta técnica municipal, la Comisión, por unanimidad de los asistentes, propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Informar favorablemente la solicitud de licencia formulada por don Antonio Aguilar Palos. Gracias. Mario Pascual. Sí, buenas noches a todos. Por nuestra parte, pues bueno, alegrarnos de que una nueva empresa que ya estaba de alguna manera, pero nos gusta que se ha asociado con otra persona también joven de Calanda. Y bueno, no deja de ser una suerte de que gente joven con preparación como es el caso y no tan joven porque la otra sociedad ya está un poco, vea, ha entrado en años, pero su experiencia se junta con la de una persona joven que también tiene sobra de experiencia en este tema. Y bueno, de alguna manera, pues eso, nos alegra de que se creen empresas y que se asienten aquí y que quieran seguir trabajando en su pueblo. Nada más. Gracias, Mario Pascual. Alberto. Sí, buenas noches. Por nuestra parte también, pues felicitar a estas personas que han decidido iniciar o añadir actividades a las que ya desarrollaban en el propio taller. Por lo tanto, todo que sea generación de empleo y nuevos puestos de trabajo para Calanda, pues creo que es de bien recibir por todos los que aquí estamos y por lo tanto, pues felicitarle y desearle los mayores éxitos para ellos. Nada más. Gracias, Alberto. Por nuestra parte nos sumamos a los buenos deseos. Es decir, que lo único que creo que no se ha dicho, lo demás estamos de acuerdo, que era una actividad, un taller que el anterior propietario se jubiló por edad y que, bueno, pues afortunadamente el personal que trabajaba con él y ahora que con la incorporación de algún otro socio, pues se mantiene la actividad. Como siempre, que hay cualquier licencia de actividad para desarrollar en nuestro municipio, nos alegramos y les deseamos los mayores de los éxitos y mucho trabajo. En estos tiempos es algo muy importante. Pues, si os parece, si nadie quiere decir nada más, votaríamos el punto segundo del orden del día, que era el expediente de licencia al que hemos hecho referencia. ¿Votos a favor? Por unanimidad de los asistentes, queda aprobado. Y pasamos al punto número tres, aprobar la adhesión al proyecto Solidarios con el Alzheimer. Señor secretario. Dictamen de la Comisión de Hacienda de 6 de febrero. Conscientes de que el Alzheimer es el tipo de demencia más prevalente que en la actualidad afecta en España a 3,5 millones de personas entre quienes la sufren y sus familiares cuidadores. Conscientes de que todavía no existe un tratamiento efectivo ni prevención adecuada que permita paliar los efectos de esta enfermedad. Conscientes de que la prevalencia de la enfermedad se verá duplicada en los próximos 20 años debido fundamentalmente a la mayor esperanza de vida de la población. Sabedores de que en Calanda existe una importante incidencia de la enfermedad entre sus vecinos, quienes a la falta de recursos específicos han de añadir también las dificultades derivadas de su lejanía con respecto a áreas urbanas de mayor dimensión. Por todo ello, la Comisión, por unanimidad de los asistentes, propone al pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, el Ayuntamiento de Calanda hace constar su preocupación hacia este problema de primera magnitud declarándose ciudad solidaria con el Alzheimer. Se pretende con este gesto institucional servir de ejemplo a otros municipios y apoyar la sensibilización y concienciación de la sociedad, instituciones y políticos sobre este problema sociosanitario de primera magnitud. Segundo, declarándose ciudad solidaria con el Alzheimer, el Ayuntamiento de Calanda apoya la iniciativa liderada por la Confederación Española de Asociaciones de Familiares de Personas con Alzheimer y Otras Demencias, que reivindica la puesta en marcha de una política de estado de Alzheimer. Tercero, por último, el Ayuntamiento de Calanda aprueba el convenio de colaboración con la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y Otras Demencias del Bajo Aragón, los Calatrabos, al objeto de que dicha asociación pueda utilizar las instalaciones del centro residencial Calanda para prestar el servicio de terapia a los enfermos de Alzheimer y otras demencias. Gracias, Constantino. Manuel Pascual. Sí, bueno, si hay alguna cosa que nos puede honrar más de lo que nos honra el ser concejales de este ayuntamiento es acciones como esta, sumarnos a esta iniciativa. Creemos que es lo mínimo que podemos hacer desde aquí y, desde luego, es una enfermedad, como bien ha dicho Constantino en su lectura, que afecta a un montón de personas, afecta a esas personas que padecen esa enfermedad y, por supuesto, a los familiares que tienen que convivir también con esa enfermedad. Nosotros, desde luego, estaremos apoyando esta causa y cualquier otra solidaria que vaya encaminada a esto. Por lo cual, estamos completamente de acuerdo. Gracias, Manuel Pascual. Alberto. Sí, la verdad es que es una buena noticia, ¿no? Es una buena causa también el apoyo a este tipo de enfermedades que se sufren, que son tan asiduas a fecha de hoy y que, lamentablemente, cada vez hay mucha más gente la que la sufre y no solo la sufre él, porque este tipo de enfermedad, el que mayormente la sufre es la familia. Por lo tanto, como concejal de este ayuntamiento, sumarme al apoyo total de esta causa, que creo que es una muy buena iniciativa y que, por lo tanto, nosotros vamos a estar apoyando ahí para esta y otras causas que sean de acorde con esta situación o con cualquier otra que se puedan dar y que, desde el ayuntamiento y desde este grupo popular municipal, podamos seguir ayudando. Así que, nada más. Muchas gracias. Gracias, Alberto. Laura. Bueno, buenas noches a todos. Bueno, simplemente decir que un poco la declaración de Ciudad Solidaria con Alzheimer viene un poco a raíz del convenio firmado con la Asociación de los Calatrabos por el servicio de terapia en ruta para enfermos de Alzheimer y otras demencias que se viene estableciendo en el gimnasio del centro residencial, lunes, miércoles y viernes de tres y media a siete y media de la tarde. Entonces, desde la Asociación de los Calatrabos nos propusieron esta declaración que lo organiza el CEAFA y, bueno, nos parece interesante y creo que debemos seguir colaborando con esta asociación. El convenio es hasta 2019 y la verdad que está teniendo una buena acogida para los pacientes y también es un respiro para los familiares que es bastante importante. Muchas gracias, Laura. Yo, por mi parte, lo que quiero hacer es algo porque, desgraciadamente, hablamos poco. Yo creo que hablamos poco en este pleno porque tenemos el Instituto Municipal de Servicios Sociales que se encarga de los temas sociales y, pues, la verdad es que yo creo que es algo de lo que tenemos que sentirnos bastante orgullosos todos los concejales, los que somos a la vez miembros del Instituto Municipal de Servicios Sociales por la magnífica labor que se viene haciendo. Bueno, usted no es más que un ejemplo más y también quería, pues, explícitamente ya felicitar a Laura Gascon como vicepresidenta del Instituto y concejal responsable de Servicios Sociales, que junto con Javier Cueto son los que llevan más directamente el día a día de la residencia y del Instituto Municipal, que es una labor a veces poco valorada, a veces poco reconocida, no siempre agradable. Trabajan muchísimas personas y, lógicamente, es un centro de trabajo con muchas problemáticas, con un trabajo muy vocacional, muy complicado. Y, ya digo, no solemos hablar mucho de estos temas en el pleno del Ayuntamiento, pero aprovechando esta adhesión y esta colaboración que estamos haciendo con el tema de Alzheimer, creo que es de justicia hacerlo. Así que, felicidades y a seguir trabajando. Y pasamos, si nadie quiere hacer más turnos de palabra, pasaríamos a aprobar la adhesión al proyecto Solidarios con el Alzheimer. ¿Votos a favor? Pues, por unanimidad de los presentes, queda aprobado también. Y he comentado con los portavoces de los grupos que, si estaban de acuerdo, el punto cuarto que viene a continuación, que es instar al Ministerio de Hacienda a modificar las normas que regulan la regla del gasto. Y el punto sexto, solicitar al Gobierno del Estado las modificaciones legales que permitan la reinserción, dice aquí, no sé si la palabra reinversión, ya me parecía a mí que lo de reinserción para el superávit era un poco complicado, que permitan la reinversión del superávit de las entidades locales. Son dos mociones, si no recuerdo mal, que las dos nos han sido trasladadas de Diputación Provincial de Teruel, que se debatieron allí. Y, como entendemos que la temática es muy similar, en las dos se trata de que los ayuntamientos tengamos un poco más de libertad a la hora de poder ejecutar nuestros presupuestos y de gastar nuestro superávit, pues hemos convenido de hacer el debate conjunto. Por lo tanto, vamos a debatir el punto cuarto y el punto sexto. Y luego ya, en función del debate, pues si queremos, se puede aceptar la votación conjunta o se pueden votar por separado las mociones. No sé si queréis que el secretario lea las mociones o las conocemos todos y pasamos al turno de palabra directamente. ¿Cómo preferís que las lea el secretario? Pues el señor secretario tiene la palabra. En torno al punto cuarto, dictamen de la Comisión de Hacienda de 6 de febrero. La regla del gasto supone para todas aquellas entidades locales que tienen una solvencia contrastada un verdadero freno a la hora de presupuestar acciones y servicios que atiendan las necesidades y demandas de los ciudadanos. Tener que destinar más recursos a amortizar deuda de los que corresponde cada año es una paradoja que incide negativamente en las inversiones de los municipios. En base a lo anteriormente descrito, la Comisión, por unanimidad de los asistentes, propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, instar al Ministerio de Hacienda a modificar la regla del gasto, ya que tal y como está regulada actualmente, perjudica a ayuntamientos y diputaciones, pues no tiene en cuenta la solvencia económica de estos. Segundo, instar al Ministerio de Hacienda a consensuar con la Federación Española de Municipios y Provincias una modificación de la citada regla del gasto. Tercero, instar al Gobierno para que, subsidiariamente, flexibilice su aplicación. Y cuarto, trasladar estos acuerdos al Ministerio de Hacienda, a la Federación Española de Municipios y Provincias, a los grupos políticos en el Congreso, Senado y Cortes de Aragón. Muchas gracias. Bueno, es el punto sexto, sí, perdón. En cuanto al punto sexto, el dictamen de la Comisión de Hacienda, de 22 de febrero, dice el artículo 11.4 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, señala que las corporaciones locales deberán mantener una posición de equilibrio o superávit presupuestario, mientras que el artículo 32, referido al destino de dicho superávit, señala que éste se destinará a reducir el nivel de endeudamiento. A lo largo de estos años, esta situación ha traído consigo una paradoja. Muchos de los ayuntamientos son la única administración con superávit, están saneados y cumplen sus objetivos, pero no pueden reinvertir ese ahorro. Por ello, es ineludible que el Gobierno atienda las demandas del conjunto de los ayuntamientos y les permita utilizar el superávit para continuar llevando a cabo inversiones, desarrollo y el fortalecimiento del estado del bienestar. Sometido el asunto a votación, la Comisión, con los votos a favor de doña Isabel Barberán, don Javier Cueto y don Manuel Pascual Conesa, y con la abstención de doña Olga Ruiz, propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, permitir que las entidades locales reinviertan su superávit en 2017. Segundo, trasladar este acuerdo al Ministerio de Hacienda y de Administraciones Públicas del Gobierno de España, a la Federación Española de Municipios y Provincias, a la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias, a los grupos políticos en el Congreso, Senado y Cortes de Aragón. Ahora sí, muchas gracias. Señor secretario, Manuel Pascual, tiene la palabra. Bueno, pues nosotros, como ya dijimos en la comisión, estamos a favor de solicitar estos cambios, porque lo que entendemos es que con esta ley, con esta normativa, de alguna manera, el que ha hecho sus deberes no tiene premio. Aquí parece ser que porque unos no hagan el trabajo y sus deberes y lo que tienen que hacer y mirar por el gasto, pues los demás, los ayuntamientos que se han mirado por eso, como creo que es el nuestro, pues de alguna manera van a ser castigados sin poder destinar ese dinero a cualquier mejora en el municipio que se puede hacer de una calle, una plaza, porque la ley no te lo permite. Entonces, bueno, yo creo que al final entrarán en razón y lógicamente no se puede medir con la misma vara de rasero a todo el mundo, pues porque unos hacemos los deberes, intentamos hacerlos y otros, pues bueno, parece que no tienen demasiado interés en que eso sea así. Entonces, pues nosotros, lógicamente, vamos a aprobar que se pida este cambio de normativa al ministerio. Gracias, señor Pascual. Alberto. Sí, se oye. Sí, nosotros, bueno, en principio, decir que no tenemos ningún inconveniente en debatirlo tal como hemos acordado, creo que si os parece votamos, la votamos aparte. Si nos preguntan si queremos regular la regla de gasto, desde luego que sí, desde luego que sí, porque también entendemos que es una situación que a los ayuntamientos con una condición económica positiva o favorable, pues visto así, no es justo que no puedan gastar ese dinero o disponer de ese dinero para otras cosas. Lo que no estamos tan de acuerdo, no estoy de acuerdo, es en instar al Ministerio de Hacienda a fecha de hoy porque en principio no tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido porque ya desde el pasado 5 y 6 de diciembre en el Consejo de Asuntos Económicos y Financieros ya se analizó por parte del Gobierno la necesidad de modificar el indicador de la regla de gasto, una reunión que ya estuvieron, que mostraron el acuerdo todos los grupos políticos, incluido el Partido Socialista, una reunión en la que se acordó ya un grupo de trabajo, un grupo de trabajo en el que estaba incluido el Gobierno, el que estaba incluido las comunidades autónomas, el que estaba incluido la Federación Española de Municipios y Provincias y por lo tanto, como bien decía, instar al Ministerio de Hacienda hoy que haga algo que ya está haciendo, pues creo que no tiene sentido. El fondo de la cuestión, desde luego que sí, nosotros somos también y como se acordó, pues hay que modificar esa regla de gasto porque creo que todos los grupos políticos tienen dos finalidades, una que es, como bien he dicho, el acuerdo de esa modificación de la regla de gasto y por otro lado, es la gestión eficiente de todas las administraciones públicas, no solo de las administraciones locales o ayuntamientos, sino también de las administraciones públicas. Existe un compromiso por parte del Gobierno de España en el que este acuerdo o esta modificación se lleve a lo largo de lo que es este año y por lo tanto, como bien decía, el fondo de la cuestión, modificar esa regla de gasto, estamos totalmente de acuerdo. ¿Por qué no se ha hecho antes? Pues no se ha hecho antes porque lo que pretendía el Partido Socialista en ese caso es volver a la modificación de la Ley de Estabilidad del 2006 en la que operó el Gobierno del Partido Socialista en la cual decía, a modo de ejemplo, es que si una administración, en este caso, si una persona gana mil euros, lo que no se le puede consentir es que tenga una capacidad de gasto o un gasto asegurado de esos mil euros porque cuando viene una situación de crisis o cuando viene una situación en la que esa persona deja de ingresar mil euros y pasa a hacerlo, pasa a hacer un ingreso menor, pues se crea un déficit que es lo que pasó en los años 9, 10 y 11. Por lo tanto, si el Partido Popular o el Gobierno del Partido Popular no ha llegado antes a un acuerdo, ha sido porque no ha querido llegar a esa situación, pero, como ya he bien dicho, desde el día 5 y 6 de diciembre hay un acuerdo con todos los grupos políticos y por lo tanto, se va a llevar para un acuerdo. Sí que quiero advertir que en este plazo de un año que se llegará a un acuerdo, una cosa son las intenciones y otra cosa es la realidad porque si verdaderamente no hay unos presupuestos aprobados próximamente, pues tampoco se va a poder llevar a cabo porque va a haber una modificación presupuestaria y eso tampoco se va a llevar a cabo. Por lo tanto, creo que es necesario el acuerdo de todos los grupos, pero no solo en ese apartado también, sino en la aprobación de esos presupuestos generales. Quien decía que no se había aprobado antes, yo creo que el Partido Socialista ha tenido la opción de poder aprobar ya ese, también esa reinserción del superávit en las cuentas propias del Ayuntamiento y digo eso porque hace dos meses Unidos Podemos en el Congreso presentó una modificación, una enmienda a la ley de estabilidad en la que hay que recordar que el Partido Popular está en minoría en el Congreso, tenemos 137 escaños y que por lo tanto, esa modificación que solicitó Unidos Podemos fue rechazada con los votos en contra del Partido Socialista y del Partido Ciudadanos y por lo tanto, a fecha de hoy, esa reinserción del superávit, pues también habría que preguntarle al Partido Socialista por qué no se ha llevado a cabo, por lo menos, por qué no se llevó a cabo esa modificación. reiterar nosotros en esta segunda parte que estamos de acuerdo como no puede ser de otra manera en esa reinserción del superávit de los propios ayuntamientos, decir que nosotros estamos de acuerdo y por lo tanto, pero también quiero dejar claro una advertencia de que sin la aprobación de los presupuestos generales de Estado pues esto será una solicitud que se haga al Gobierno de España pero si no hay una aprobación de los presupuestos generales de España pues no se va a poder llevar a cabo y por lo tanto no va a ser posible. Por lo tanto, nosotros en el punto 4 vamos a votar en contra porque creemos que ya se está llevando a cabo y hay un acuerdo y ya hay un trabajo y hay un grupo de trabajo y en el punto 6 pues vamos a votar a favor de esta moción. Nada más. Muchas gracias. Gracias, Alberto. Raúl. Buenas tardes. ¿Ahora? Buenas tardes. Bueno, pues en estas dos mociones que tenemos encima de la mesa estamos hablando y yo creo que tampoco hace falta que nos vayamos mucho por cifras de macroeconomía y datos un poco abstractos yo creo que lo tenemos que bajar un poco más a nivel de suelo o por lo menos al nivel de municipios y del municipio de Calanda concretamente y yo creo que como hemos hablado ya muchas veces y hemos nombrado muchas veces sobre todo cuando aprobamos los presupuestos de lo que se trata de lo que se trata es que de que al final los ayuntamientos de Calanda desde luego el ayuntamiento de Calanda lo es como vemos todos los años con un superávit desde hace ya unos cuantos años que ronda los 700.000 euros o los un poquito más 800.000 euros y lo que estamos pidiendo es que nos dejen que esa gestión que nosotros estamos haciendo que nos permite obtener un superávit en el presupuesto pues lo que estamos pidiendo simplemente es que ese dinero que al final es dinero de todos los calandinos que nos lo dejen gestionar a nosotros y poderlo reinvertir en servicios y en infraestructuras para los calandinos yo creo que no es que no es nada descabellado lo que estamos pidiendo sino simplemente como cualquiera en su propia casa que nuestro dinero lo podamos podamos disponer de él como creamos más conveniente porque además es fruto ese dinero que tenemos es fruto del trabajo del ayuntamiento y del esfuerzo de los calandinos que todos los años pues pagan sus impuestos con lo cual lo que se está pidiendo es eso y no como se como se está haciendo ahora que lo que lo que estamos haciendo con la regla que con la ley que hay actualmente es financiar a los propios bancos interponiendo o poniendo por delante la financiación el pago de la de la deuda del ayuntamiento a los bancos por delante del pago de servicios o de la puesta en marcha de servicios e infraestructuras necesarias para los vecinos si nosotros además año tras año vamos cumpliendo con nuestras obligaciones con los bancos con los préstamos que tenemos pues lógicamente pues mientras mientras cumplamos con nuestras obligaciones les tenemos que ir pagando lo que haya que ir pagándoles lo que tenga en cada caso según cada préstamo lo que tengamos estipulado y ya está y mientras cumplamos con eso y cumplamos con nuestras obligaciones con los bancos pues simplemente lo que tenemos que hacer es poder gestionar nuestro superávit que como digo desde hace unos cuantos años es bastante bastante importante eso es lo que estamos pidiendo que se esté haciendo o no pues bueno Alberto que tiene más datos por situación en Madrid pues nos comenta que se están poniendo ya a trabajar en ello bueno yo creo que eso no implica que no podamos hacer como hacemos muchas veces con otras mociones a pesar de que haya proyectos encima de la mesa proyectos de ley o de cualquier otro tipo encarados o encaminados a lo que pedimos no implica a que nos tengamos que quedar de brazos cruzados y que no tengamos que hacer nuestras reivindicaciones faltaría más y es más siendo que se está poniendo en marcha pues vería más lógico incluso un voto a favor de algo que ya el gobierno del Partido Popular con el resto de grupos de las cortes está poniendo en marcha pues lógicamente pues apoyar eso está haciendo lo que estamos pidiendo pues vamos a apoyarlo porque es lo que están haciendo lo que yo creo que hacéis es votar en contra de una reivindicación del Ayuntamiento de Calanda votarla en contra de algo que ya está que se está poniendo en marcha en Madrid con lo cual yo no le no le encuentro el sentido no sé yo creo que debería de ser más bien al revés y poco más que decir yo creo que está está más que claro ¿no? lo único que pedimos es que nos permitan que nuestra gestión que es favorable cada año y nuestro dinero resultado de esa gestión lo podamos invertir en bienes en servicios en infraestructuras para los calandinos y no para financiar a los bancos que para eso pues tendrán las líneas que tienen para financiación que al final por desgracia y como ya sabemos pues también acaban viniendo de nuestros bolsillos de los bolsillos de los ciudadanos y que al final han hecho ellos mal su trabajo y lo acabamos pagando ya vía impuestos y además por lo que pretenden o lo que están haciendo no lo que pretenden lo que están haciendo hasta ahora es que además por la segunda vía de impuestos también de impuestos locales de los ayuntamientos con lo cual pues vamos a a reivindicar que que esto pues pues bueno que no ocurra así o que deje de ocurrir y si se está trabajando en esa línea ya desde Madrid pues mucho mejor entonces vamos a apoyarlo vamos a darles un empujoncito más para que se acaben de decidir muchas gracias Raúl ¿hay algún turno de palabras más? Alberto sí no simplemente por aclarar el Partido Popular de Calanda dice que está en el fondo de la cuestión está de acuerdo pero cuando se dice instar a alguien a que haga algo es porque no lo está haciendo entonces yo ahí lo que semánticamente lo que no entiendo es cuando se insta al Ministerio de Hacienda a que haga algo cuando verdaderamente ya lo está haciendo por lo tanto nosotros en el fondo de la cuestión si queremos regular la regla de gasto desde luego que sí y ya para eso hay un acuerdo ya lo que instar a hacer algo a alguien es porque verdaderamente no lo está haciendo o no lo ha llevado a cabo hasta ahora pero si ya hay un acuerdo de los grupos que ya ha empezado a trabajar desde el 5 y 6 de diciembre que hay un grupo de trabajo que está trabajando en ello pues nosotros simplemente es por aclarar que nuestro apoyo va a ser en contra pero simplemente por distinguir eso de instar al Ministerio de Hacienda y no en el fondo de la cuestión que es regular la regla de gasto nada más bueno gracias Alberto a ver yo creo que el tema está muy claro está suficientemente bajo mi punto de vista está suficientemente claro lo que se dice aquí se puede decir sin ningún problema Alberto instar al Ministerio de Hacienda a modificar las normas que regulan eso el Ministerio de Hacienda no lo ha hecho todavía estará empezando a ver si alguna vez dentro de un año lo hace pero claro si lo que queremos precisamente es que no se pare por ningún lado y que lo haga por otra parte pues a ver que todo es entendible cuando hay que dar tantas vueltas para explicar las cosas pues claro ¿por qué no se ha cambiado antes? pues no se ha cambiado antes porque el Partido Popular tenía mayoría absoluta y ahora se puede cambiar porque no la tiene así de sencillo si no no se cambiaría porque el Partido Popular con su mayoría absoluta en los últimos cuatro años la legislatura pasada bueno la legislatura pasada normal luego ha habido unas un tanto anormales en aquella el Partido Popular perpetró el atentado más grande que había de la autonomía local en este país y querer tratar a los municipios de menores de edad y de dejarnos no hacer absolutamente de tenerlos intervenidos o sea lo que ha hecho el Partido Popular ha sido intervenir los ayuntamientos así de sencillo y afortunadamente pues ahora como no tiene mayoría absoluta pues no le queda más remedio que sentarse en mesas a negociar y ojalá finalmente las negociaciones sean buenos resultados porque si además lo que estamos pedimos es que no se trate igual a los que no somos iguales o sea no se puede tratar igual a quienes gestionan mal que a los que gestionan o gestionamos bien si solamente se pide eso si la regla de gasto no estamos no estamos en contra los del Partido Popular les gusta siempre decir que los del PSOE somos unos mal furridores cuando gobernamos cosa que en el Ayuntamiento de Ocaldana les estamos demostrando un día sí otro también y un año sí otro también que no es así habrá de todo en todos pero lo que queremos nosotros es que se premie o que se tenga en cuenta quien paga las facturas a sus proveedores en plazo y quien cumple con todas sus obligaciones y quien aprueba los presupuestos antes de terminar el año y quien tiene superávit que no nos apliquen las mismas reglas que a los que no son capaces de hacer eso solamente se trata de pasar un poco lo que ha pasado en este país muchas veces con los clubes de fútbol o con otras historias que como hay unos cuantos que lo han mal forrido lo han tirado manos llenas después hay que ir entre todos a apoyar a esos en detrimento de los que han hecho las cosas un poco mejor por lo tanto ya digo yo creo que el tema es muy sencillo lo único que pedimos desde los ayuntamientos que nos traten como mayores de edad hemos demostrado una y mil veces todos los ayuntamientos gobernados por todos los partidos que somos la institución más próxima más cercana la que mejor atiende los problemas de los ciudadanos la más eficiente la más eficaz y no hay manera de que nos dejen vivir y que nos dejen hacer las cosas con autonomía y con nuestra capacidad que para eso nos votan los ciudadanos de nuestros pueblos para que gestionemos nuestros presupuestos y si lo hacemos bien pues que nos sigan apoyando y si lo hacemos mal que a los cuatro años que nos cambien por otro como digo yo creo que el tema está suficientemente ya claro y si os parece pasamos a votar y votamos por separado votamos en primer lugar el punto cuarto que sería instar al Ministerio de Hacienda a modificar las normas que regulan la regla del gasto votos a favor pues si no me equivoco con seis votos a favor votos en contra cuatro votos a favor y ninguna abstención porque por cierto falta uno de los concejales del equipo de gobierno al que no nos hemos acordado de disculpar que está de viaje y no podía asistir a esta sesión de pleno por motivos de trabajo por lo tanto somos diez y como he dicho por seis votos a favor y cuatro en contra se aprueba el punto número cuarto del orden del día y a continuación votamos el punto número seis solicitar al gobierno del estado las modificaciones legales que permitan la reinversión del superávit de las entidades locales votos a favor pues en este caso por unanimidad de todos los presentes se aprueba el punto sexto del orden del día y recuperamos el punto quinto que se nos había quedado en medio de estos dos que es modificar la periodicidad de las sesiones ordinarias del pleno señor secretario tiene la palabra dictamen de la comisión de hacienda de seis de marzo se recuerda a la comisión que por el pleno en sesión celebrada el día 25 de junio de 2015 se establecía la periodicidad mensual de las sesiones de dicho órgano fijándose su celebración los lunes de la última semana de cada mes pues bien el pasado 21 de febrero el portavoz del grupo popular don Alberto Herrero se dirigía por escrito a este ayuntamiento solicitando la modificación de dicha periodicidad y proponiendo que las sesiones ordinarias del pleno se celebren a partir de ahora el primer lunes de cada mes a fin de compaginar sus funciones de diputado en las cortes generales con las propias de su cargo de concejal sometido el asunto a votación la comisión por unanimidad de los asistentes propone al pleno la adopción del siguiente acuerdo modificar la periodicidad de las sesiones ordinarias del pleno de este ayuntamiento fijando su celebración el primer lunes de cada mes gracias perdón mario pascual sin nada como ya hemos dicho en la comisión por nuestra parte no hay ningún inconveniente si además habiéndolo solicitado en plazo y en forma por nuestra parte no hay ningún inconveniente en cambiar el día gracias mario pascual Alberto si pues bueno por mi parte o por la parte que nos toca pues agradecer a los dos grupos políticos tanto al partido aragonés como al partido socialista que hayáis tenido a bien el cambiar la fecha de las sesiones el motivo es que las 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 sesiones habían el diario de sesiones había cambiado se había estipulado en que las primeras semanas de cada mes no iba a haber pleno en las cortes y por lo tanto a mi me venía muchísimo mejor que se cambiara ese día y que no fuera como hasta la fecha era el último lunes de cada mes por lo tanto agradeceros a todos a los concejales y también al secretario que hayáis tenido a bien pues el cambio de esta fecha nada más gracias Alberto por por distendir un poco el tema no y el pleno porque es cosas que pasan hasta hace poco tenía fijamos una fecha para hacer las sesiones de pleno al principio de legislatura más o menos todos los datos nos encajaba entonces y es cierto que ha habido bastantes bastantes plenos que no se han hecho dentro de esa fecha que habíamos aprobado pues porque normalmente lo que hacemos es cuando hay que hacer un pleno pues llamamos a los portavoces y nos ponemos de acuerdo en la fecha pero es cierto que el grupo popular solicitó en una de las últimas sesiones que intentáramos ajustarnos a los días que habíamos marcado al inicio de legislatura y bueno curiosamente eso lo íbamos a hacer por primera vez el pleno este que hubiera sido el mes o sea el lunes pasado el último de mes y es cuando precisamente el grupo popular nos solicita que lo cambiemos porque ahora han cambiado las cosas en Madrid y quiero decir que para que un poco como son las cosas que a veces pedimos todos una cosa que luego resulta que a nosotros mismos es a la que no nos va bien en cualquier caso yo creo que lo mínimo que debemos hacer todos es intentar facilitarnos la vida y el trabajo los que hemos tenido que compatibilizar el trabajo de alcalde o de concejal con el diputado provincial o las cortes de dragón o en el congreso y en el senado pues lógicamente las agendas no son fáciles de cuadrar y ya digo a mí lo que me gusta como alcalde es que todos los concejales puedan asistir a los plenos fundamentalmente los portavoces de los grupos y creo que hemos dado prueba a este equipo de gobierno que si en alguna ocasión ha habido problemas para la celebración de un pleno al final siempre ha faltado alguien del grupo socialista como hoy Javier Cueto podía haber estado el lunes pasado y hoy no podía estar y siempre lo hemos hecho así y lo haremos porque en fin nos parece que lo cortés no quita lo valiente y la educación por encima de todo y pues a partir de ahora independientemente de que el acuerdo que tomemos vamos a intentar ajustarnos a lo que estamos aprobando hoy aquí que sean los primeros lunes de mes pero ya sabe Alberto y todos los concejales bueno que ahí habrá algún lunes que por alguna el lunes ese que por alguna razón no se podrá celebrar pero que en cualquier caso seguiremos antes de convocar los plenos pues hablando con los portavoces y intentando buscar una fecha que nos coincida y nos vaya bien a todos entendéis que está suficientemente debatido pues pasamos a votar el punto quinto que es modificar la periodicidad de las sesiones ordinarias de este pleno votos a favor por unanimidad de los presentes queda aprobado punto número 7 informar el expediente de licencia para el ejercicio de la actividad envasado de frutas frescas en camino Foz Calanda sin número dictamen de la comisión de agricultura ganadería y medio ambiente de 22 de febrero dada cuenta del expediente que se instruye a instancia de don Alfonso Aguilar Escuín solicitando licencia para ejercer la actividad de envasado de frutas frescas con emplazamiento en camino de Foz sin número de Calanda resultando que durante el periodo de información pública no se ha presentado ninguna reclamación considerando el carácter favorable de los informes emitidos por el jefe local de sanidad de Calanda y por la arquitecta técnica municipal considerando que recabado reiteradamente informe de la farmacéutica de administración sanitaria de la zona veterinaria de la DGA en Alcañiz este no ha sido emitido pese a haber transcurrido ocho meses desde la primera solicitud formulada la comisión por unanimidad de los asistentes propone al pleno la adopción del siguiente acuerdo informar en el sentido de que procede a autorizar la actividad promovida por don Alfonso Aguilar Escuín Bueno, Pascual Alberto Bueno, pues nosotros vamos a hacer lo mismo que solemos hacer todos en este punto desearle a Alfonso que tenga suerte y que en este nuevo emplazamiento o en la vuelta al emplazamiento donde empezó su familia hace unos años pues que tenga suerte y que funcione muy bien la actividad y que pueda generar riqueza y generar empleo como cualquier otro que decida hacer cosas en nuestro municipio como decíamos antes por lo tanto si nadie quiere hacer uso de la palabra más pues pasamos a votar el punto número 7 del orden del día informar el expediente de licencia para el ejercicio de la actividad envasado de frutas frescas en camino Fozcalanda sin número votos a favor por unanimidad de los presentes queda aprobado y pasamos al punto número 8 que es solicitar del gobierno de Aragón un sistema sanitario público de calidad que si no estoy equivocado se trata de una moción que ha presentado el grupo popular en el ayuntamiento de Calanda señor secretario la moción del grupo popular dice así el gobierno de Aragón debe garantizar de manera real y efectiva el derecho de los ciudadanos aragoneses a un sistema sanitario público de calidad aplicando las medidas que sean necesarias para que los centros hospitalarios y sanitarios de la provincia de Teruel cuenten con los profesionales precisos son obvias las dificultades que desde hace años está atravesando la asistencia sanitaria pública en la provincia de Teruel con numerosas vacantes de facultativos especialistas en todos los hospitales públicos de la provincia la carencia de profesionales está generando numerosos problemas como el incremento de las listas de espera la suspensión de consultas e intervenciones quirúrgicas la demora en tratamientos urgentes la saturación de los servicios de urgencias y el inevitable desplazamiento de los pacientes a centros fuera de su área de referencia ante esta situación el servicio aragonés de salud decidió crear una bolsa autonómica de facultativos especialistas de área el proceso ha finalizado con un pésimo resultado para la provincia de Teruel en la provincia de Teruel más del 25% de las plazas han quedado vacantes concretamente 21 de las 79 plazas ofertadas en el hospital de Alcañiz quedan vacantes una plaza de anatomía patológica una de cirugía ortopédica y traumatología dos plazas en el servicio de radiología y una plaza en el servicio de dermatología la lógica consecuencia de esta situación será el incremento de las listas de espera diagnósticas y quirúrgicas y la derivación de pacientes del Bajo Aragón a hospitales de Zaragoza por todas estas cuestiones el grupo popular del ayuntamiento de Calanda presenta la siguiente propuesta de resolución el ayuntamiento de Calanda insta al gobierno de Aragón primero a garantizar de una manera real y efectiva el derecho de los ciudadanos aragoneses a un sistema sanitario público de calidad que no dependa del lugar en el que se reside adoptando las medidas que sean necesarias para que los centros hospitalarios y sanitarios de la provincia de Teruel cuenten con los profesionales precisos para cubrir los servicios demandados segundo tomar medidas con carácter urgente y definitivo para cubrir las plazas de facultativos especialistas vacantes en el hospital de Alcañiz tercero incluir en las dos próximas ofertas de empleo público del servicio aragonés de salud las plazas de facultativos especialistas del hospital de Alcañiz con el objetivo de dotar a la plantilla de estabilidad y hacer las plazas atractivas para que los profesionales sanitarios opten por desarrollar su carrera profesional en dicho hospital y cuarto trasladar esta resolución al presidente del gobierno de Aragón al consejero de sanidad y a los grupos parlamentarios de las cortes de Aragón gracias gracias secretario al pascual si en principio le cedería la palabra alberto ya que es una moción del partido popular y que pueda explicar la moción no hay conveniente por mi parte así que alberto tiene la palabra sí bueno pues nosotros hemos presentado esta moción una moción que se ha presentado en la diputación provincial de Teruel que se ha presentado ya en comarcas que se ha presentado en otros ayuntamientos y se ha presentado porque la situación cada año está siendo más deficiente y es que la realidad en la provincia de Teruel existen numerosas vacantes de facultativos especialistas en el área en el que el departamento de sanidad no consigue cubrir debido en parte a la mala calidad de los contratos que se les ofrece como consecuencia pues tenemos una mayor listas de espera de esperas quirúrgicas y diagnósticas una suspensión de consultas e intervenciones la demora de tratamientos la salvación de los servicios hospitalarios desplazamientos de los pacientes que tienen que ir a otros centros porque no existen los especialistas en el centro en el centro por lo tanto sí que es cierto que la que el servicio aragones de salud creó una bolsa autonómica de facultativos de especialistas de área pero que fue un proceso muy conflictivo en el cual pues no reunieron las características y que al final como viene dicho había una serie de plazas que salieron y que no se han logrado completar todas por lo tanto creo que es una reivindicación que como ciudadano de Calanda o ciudadano de la provincia de Teruel creo que es justo reivindicar hoy reivindicamos al gobierno de Aragón hoy es del partido socialista en el pasado fue del partido popular pero creo que como bien han dicho también el portavoz del partido socialista que cuando hay que reivindicar algo aunque sea tu gobierno pues creo que es justo y que es loable y que es necesario que se haga por lo tanto nosotros simplemente queríamos poner en valor esta reivindicación ante la falta de personal y que en este caso en el gobierno de Lambán creemos que tenía que tomar las medidas necesarias pues para que todos los ciudadanos veamos colmadas nuestras necesidades sanitarias así que nada más gracias Alberto Manuel Pascual ahora si se da la palabra bueno nosotros vamos a apoyar esta esta iniciativa porque nos parece que que lógicamente lo primero que tenemos que tener en valor es nuestra sanidad y sí que es verdad que hay unas las carencias en el hospital de Alcañiz que nos afecta directamente y lógicamente pues como como afectados que somos ya somos una provincia bastante castigada por por la despoblación y y por la falta también de de más inversiones pues bueno por lo menos defendamos un poco que que nuestra sanidad siga siga intacta y que y que sigamos siendo pues ciudadanos de de primera no como como el resto de de los españoles no que que la sanidad es un un tema delicado y lógicamente vamos vamos a pegar esta moción que va encaminada pues precisamente a que a que pueda seguir seguirse dando esa esa sanidad que por supuesto es de calidad pero lo que no es normal es que que haya plazas que no se puedan que no se puedan ocupar siendo que 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 están ahí esas plazas no nada más gracias Manuel Pascual a ver yo intentaré empezar por donde por donde terminabas tú Manuel Pascual el tema de la sanidad es un tema serio y no deberíamos hacer cosas que no son serias con él este tema se debatió en el último pleno de la diputación provincial donde sabéis que tengo el honor de ser el portavoz del grupo socialista y se los dije a los a los compañeros del partido popular que presentaban la moción ahí también que hombre que es que no hace ni dos años que estaban gobernando ellos en el gobierno de Aragón que no fueron capaces de cubrir nunca jamás las plazas de especialistas de los hospitales aragoneses sobre todo de la provincia de Teruel pero pero a ver lo voy a decir porque es que es imposible es que hay cosas que son imposibles y deberíamos ser serios todos cuando gobernamos y cuando estamos en la oposición porque un anestesista pues no quiere venir a un hospital de Teruel yo creo porque se dan casos porque no lo prueban porque se dan casos de algunos que han venido y después les gusta y ven que aquí se vive muy bien pero no hay manera de hacerlos venir y no es cierto que las plazas no se encubran porque los gobiernos no quieren es que no hay especialistas suficientes hay algunas especialidades que es que es imposible es que no hay entonces querer hacer política con las cosas importantes con las cosas de comer pues yo siempre he pensado que no es de políticos serios y yo he intentado no hacerlo nunca porque ante todo hay que ser serios y hay que reconocer las cosas y tenemos un problema tenemos un problema tenemos muchos problemas desgraciadamente en las zonas rurales y en el medio rural pero hombre que el Partido Popular que si por algo se ha caracterizado es por recortar y recortar y recortar y recortar y recortar hasta la sociedad que la sanidad pública pues ha estado pasando momentos de mucha complicación por tanto recorte y ahora a los dos años no llega de salir del gobierno nos quieren decir a los demás que lo tenemos que por obligación porque somos unos incompetentes pues ya digo yo lo único que me produce esto es una una cierta tristeza porque me parece una cosa muy demagógica y que no deberíamos hacer el gobierno de Aragón está intentando hacer las cosas bien y mejor que lo decía el gobierno del Partido Popular si queremos ser serios hay que hacer lo que se ha hecho que es un compromiso del consejero anterior del señor Oliván con los sindicatos se comprometió a hacer el concurso de traslados pero como sabía que un concurso de traslados en la medicina es complicado dijo yo no lo hago pues nosotros antes de sacar la oferta de empleo público hay que hacer concurso de traslados porque es lo que dice la ley y en el concurso de traslados se han producido muchos movimientos y vacantes que se están cubriendo o se van a cubrir en los próximos días con interinos el Partido Popular no lo cubría con interinos el Partido Popular los cubría con contratos mensuales a estos especialistas cuidado contratos mensuales si no es mejor cubrir una plaza de especialista con un interino que con un contrato precario de un mes pues que venga quien sea y que lo vea y una vez esté terminado este proceso se sacará la oferta de empleo público pero aún así ya os digo yo aquí hoy que no se van a cubrir todas las plazas de especialistas insisto porque no hay es que si fuera como los maestros que todos sabemos que hay una bolsa de interinos que hay 3.000 pues todas las vacantes que hay se cubren pero determinadas especialidades no hay no hay y si no hay no se pueden cumplir las vacantes a eso hay que añadir lo que decía antes que luego a Teruel a Teruel Ciudad y Alcañiz no quieren venir todos sabemos que muchos de nuestros sanitarios de los hospitales viven en Zaragoza y van y vienen todos los días a Alcañiz o a Huesca o a otros sitios los profesores de instituto pasa tres cuartos de lo mismo y es un problema y es un problema grave y es un problema complicado pero con todo y con eso nosotros nos quedamos con una cosa la sanidad pública aragonesa para los aragoneses es la autonomía que mejor valora su sanidad la aragonesa con el gobierno del partido popular igual con el gobierno del partido popular igual pero vamos a quedarnos con eso no vamos a es que yo de verdad que nos andemos tirando piedras a la cabeza de unos a otros por cosas que insisto que estamos hablando de la sanidad estamos hablando de la salud de nuestra nuestra y de nuestras familias pues ya digo yo creo que deberíamos de intentar no hacerlo y por lo menos en todo caso yo lo que quería era que quedara claro que es lo que me parece esta propuesta del grupo popular que tiene todo el derecho a hacerla eso no voy a quitarle el derecho a proponer lo que quieran aquí en Zaragoza en Madrid o en Teruel pero nosotros lo vemos así y en sanidad y en educación y en servicios sociales y en muchas cosas pues lecciones del partido popular en fin no no porque porque los hechos son tozudos están ahí insisto lo que se ha hecho ha sido atacar frontalmente la sanidad y la educación pública ahora como estamos en la oposición en Aragón pues vamos a divertirnos un poco y vamos a hacer un poco de ruido y el hospital y no sé qué y claro dice Alberto habrá que hacer un esfuerzo para que haya presupuestos en Madrid sí nosotros creemos que hay que hacerlo y si creemos que hay que hacer esfuerzos es que hicimos el esfuerzo de abstenernos para que gobernara un señor que se llama Mariano Rajoy Brey si somos capaces de hacer esfuerzos pero en Aragón tampoco tenemos presupuestos tampoco tenemos presupuestos entonces vamos a ver si todos hacemos esfuerzos donde tenemos que hacerlos y es muy fácil pedirles esfuerzo a los demás pero hacerlos uno ya es costos os aseguro que el esfuerzo que le ha costado al partido socialista como institución y a muchos militantes del partido socialista esa decisión no es de las que se olvidan así en un par de telediarios que hay para rato o sea que ya digo yo me parece que todos y todos hemos pecado yo no soy santo ni mi partido pero yo que ya tengo una cierta experiencia creo que bastante no sé si demasiada pero bastante me gustaría que alguna vez los políticos en este país y sobre todo en la política local dijéramos en la oposición lo mismo que con el gobierno yo creo que eso sería muy bueno para la salud democrática para la salud política y para la salud en este caso física de los ciudadanos nosotros ya digo por estas razones no porque sea nuestro gobierno sino porque entendemos que se está haciendo mejor ahora que se hizo antes la única forma de solucionar esto bien es como se está haciendo insisto concurso de traslados polémico difícil pero concurso de traslados cubrir las vacantes todas que se puedan con interinos mientras haya interinos y cuando no haya pues lo sentiremos mucho pero si no hay especialistas no se podrán cubrir con todo siendo un problema y que tenemos que intentar resolverlo yo vuelvo a repetir me quedo con que la sanidad en Aragón la sanidad pública el servicio de Aragones de Salud para los aragoneses son los aragoneses los que más porcentaje dicen que su sanidad están encantados con ella la comunidad autónoma donde el porcentaje es mayor pues vamos a quedarnos con eso y vamos a intentar solucionar los problemas y no tirarnos piedecitas a la cabeza esa es nuestra opinión y no sé si quieres volver a intervenir Manuel Pascual pues Alberto tiene la palabra sí a ver hacer política de la sanidad yo creo que es un motivo más que justificado el poder hacerlo hacer una reivindicación de una necesidad que existe en la provincia creo que también es lícito es lógico y también los ciudadanos no lo piden ¿qué hizo el partido el gobierno del partido popular en el 2011? pues hizo lo que pudo hizo lo que pudo en una situación que más bien vosotros conocéis la situación que era ya no me voy a remontar por lo tanto hizo lo que pudo pero hombre que el gobierno del partido socialista que es aladit de los asuntos sociales de la educación pública de la sanidad y tal pues hombre a fecha de hoy no quiero decir que se haya solucionado algún problema pero más bien si con el partido popular con el gobierno del partido popular había una situación muy complicada hoy con el partido socialista sigue habiendo una situación muy complicada no por ello mejor que la que tenía el gobierno del partido popular en el gobierno de Aragón simplemente hay que recordar que en el año del año 2015 al año 2016 el gobierno de Aragón ya ha tenido casi 150 millones más para gastar por lo tanto es una situación sigue siendo una situación complicada pero sigue siendo una situación algo menos complicada de la que tenía el partido popular cuando estaba en el gobierno se dice que no hay profesionales bueno no hay profesionales yo lo que sé es que ha habido una lista creo una lista de una bolsa autonómica y que ha habido muchos profesionales que se han ido a otras comunidades autónomas que esa lista no se creó en tiempo y forma que se tenía que haber hecho y que por lo tanto no es que no haya seguramente no habrá pero también es cierto que se han ido a otras comunidades autónomas por lo tanto yo quiero reivindicar como también reivindicabais los restantes los demás grupos cuando el partido popular estaba en el gobierno de Aragón creo que es lógico ilícito y creo que estamos en todo nuestro derecho y por lo tanto con el tema de la sanidad no me parece una cosa menor para no hacer política sino que es una reivindicación que creo que todos que estamos aquí tenemos la necesidad y que por lo tanto nosotros vamos a apoyar yo entiendo la postura del partido socialista pero también quiero dejar claro que te veis de entender la posición de los restantes grupos políticos porque esto es una realidad es una realidad como la que había antes con el gobierno del partido popular y ahora es la realidad que le toca vivir al partido socialista y que por lo tanto es la que hay pero que también es lógico y normal que la gente que se reivindique lo que ya me parece más extraño es que cuando gobierna el partido popular los sindicatos y la calle y la calle sale a protestar a reivindicar las camisetas verdes las mareas blancas de todas las incongruencias que al parecer hacia el gobierno del partido popular y ahora con la misma situación la misma problemática ahora parece que hay una situación de normalidad por lo tanto eso es lo que a mí me extraña y yo también quería poner aquí en valor porque es una situación que ya digo que es la realidad o sea que si estuviera gobernando el partido popular seguramente tendría el mismo problema yo no lo dudo pero ahora le toca gobernar al partido socialista y por lo tanto reivindicar a los que estamos en ayuntamientos o en otras administraciones creo que es lógico y normal y más siendo la sanidad y esto no es tirar piedras contra nadie sino es ver la realidad que existe y más concretamente en la provincia de Teruel nada más gracias Alberto pues está claro y creo que entra dentro de la normalidad de las cosas tampoco es para alargarse las vestiduras que no lo vemos igual yo no he dicho que no se puede hacer política yo creo que ya todo el mundo lo debe saber a mí me gusta hacer política con todo todo la política aparte de que hacer política a veces tiene un sentido peyorativo no sé por qué pero hacer política es de las mejores cosas que se puede hacer en esta vida según mi opinión porque se trata de favorecer la vida de los ciudadanos desde tu punto de vista lógicamente por lo tanto yo no digo que no se haga política digo que no se haga mala política política y buena y mala política la política no es ni buena ni mala hay de todo hay buena política y mala política a mí me parece que en determinadas cuestiones es mala política entonces la responsabilidad de hablar del PSOE correcto y como es del PSOE el PSOE lo está haciendo como entiende que lo tiene que hacer que es como he explicado concurso de traslados cubrir las plazas vacantes con interinos mientras allá y después intentar sacar una oferta de empleo público y que se cubran las plazas pero ya sabemos que va a ser poco menos que imposible esa es nuestra obligación y lo estamos haciendo bajo nuestro punto de vista mejor dices las mareas yo sé que eso lo lleváis fatal pues por algo será haceroslo mirar o sea si cada vez que gobernáis sale la gente a la calle es porque estáis recortando un día así y otro día también o sea hay que mirar los presupuestos si esto si esto es muy sencillo tú coges los presupuestos de sanidad cuando gobierna la derecha en España o en Aragón y cada vez más menos presupuestos y gobierna la izquierda o el PSOE y los presupuestos suben en condiciones económicas iguales en condiciones económicas iguales que las condiciones económicas no son exactamente no son muchísimo más vamos me aseguro que de momento no hay presupuestos y para poder implementar las políticas sociales de sanidad de educación de dependencia lo que se está haciendo el gobierno lo dijo muy claro estas son mis prioridades y inversiones en infraestructuras va a haber pocas muy pocas en carreteras y demás porque para eso es gobernar priorizar entonces no os sorprendáis de que salgan las mares a la calle porque lo único que hacéis es recortar los servicios públicos cuando estéis en el gobierno y tenéis todo el derecho del mundo a hacerlo hacer eso si es que creéis que eso es lo que hay que hacer lo que no entiendo yo no lo entenderé nunca es que hagáis una cosa y queráis decir que es que penséis otra pero si si todos sabemos a ver que desde que el mundo es mundo hay quien piensa que es mejor los servicios públicos y hay quien piensa que no que lo mejor es los servicios prestados por la empresa privada nosotros la residencia de Calandala la podíamos haber gestionado con una empresa privada desde que la pusimos en marcha decidimos gestionarla desde lo público pues decía antes que los marrones que se llevan los concejales y concejalas de esa materia pues no se los llevarían si tuviéramos una empresa tipo Rayardiz o tipo de estas que se dedican a gestionar pero si para eso estamos en política hay unos somos del PSOE y otros del PP y otros del PAR y otros del Podemos supongo si pensáramos todos igual sería muy sencillo entonces el tema está más que claro gobierna la derecha recorte 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 la gente sale a la calle y protesta gobierna el PSOE lo intentamos hacer de otra manera y los presupuestos tanto en sanidad como en educación como en independencia cada año hay más este año si se aprueban los presupuestos que no estaría de más aunque aquí no tenemos representantes de estos nuevos partidos y de esa supuesta izquierda real y todas esas cosas tan bonitas que ya llevan ahora a ver si la izquierda es capaz de ponerse de acuerdo los que no se quieren sentar en una mesa en las cortes y aprobar un presupuesto que eso es lo que permitirá que la sanidad vaya mejor y entre otras cosas que el compromiso que tenemos los socialistas en Aragón de hacer un hospital nuevo en Alcañiz se puede hacer porque si no hay presupuestos desde luego que no se podrá hacer hospital y desde luego que habrá quien pretender a decir que la culpa es de los socialistas que no quieren hacer hospital bueno pues todos sabemos que hacer un hospital nuevo en Alcañiz o en Zaragoza o en Huesca o en Caratayú es difícil pero si en lugar de ayudarnos todos cuando hay que hacerlo seguimos poniéndonos palos en la rueda y parándonos la zancadilla entonces no es difícil sino que es imposible y la conclusión es que una legislatura no hay hospital otra legislatura no hay hospital cinco legislaturas no hay hospital seis legislaturas la dos, tres, dos sin desdoblar y así etcétera 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 yo espero que alguna vez aprendamos todos todos y empecemos a hacer las cosas de otra forma porque nos irá mejor a todos a los que hemos decidido vivir en esta tierra tan complicada bueno yo ahora sí que creo que ya está más que debatido en el asunto y vamos a proceder a la votación del punto número 8 que era esta moción del Grupo Popular que se trata de solicitar al Gobierno de Aragón un sistema sanitario público de calidad votos a favor de la misma cinco votos a favor votos en contra cinco votos en contra abstenciones ninguna abstención empate señor secretario que procede volver a votar hasta tres veces si no pues finalmente decide el presidente con su propio voto vale volvemos a votar votos a favor de la moción cinco votos en contra cinco abstenciones ninguna pues sigue el empate algún concejal que quiera cambiar de voto votamos por tercera y última vez votos a favor de la moción cinco votos en contra cinco pues con el voto de calidad del presidente decae la moción y pasamos al punto número diez porque informo los concejales lo saben pero el público no el punto número nueve hemos decidido retirarlo y lo trataremos en una posterior sesión por lo tanto pasamos al punto diez que es resoluciones de la alcaldía que supongo que todos los concejales habrán recibido junto con la convocatoria del orden del día si nadie quiere decir nada respecto a los resuelves de la alcaldía pasaremos al punto número once informes de la alcaldía aunque sabéis que en este punto al menos de que soy alcalde lo que doy la posibilidad de que además de que informe el alcalde informen los diferentes concejales que tienen delegación que forman parte del equipo de gobierno por lo tanto algún concejal que quiera uno dos tres pues Raquel sí empezamos por ti buenas noches a todos bueno quiero comentar un par de cosas el sábado pasado se celebró carnaval aquí en Calanda y bueno pues nada quiero agradecer la participación a todos los calandinos agradecer la elaboración de disfraces que todos los años son unos disfraces bien chulos bien trabajados así que bueno enhorabuena a todos agradecer a todos los colectivos que colaboran con el ayuntamiento porque parece que hacer carnaval pues venga me hago un disfrace de algo a la calle pero no está el ampa del instituto el del colegio los quintos amas de casa y la asociación cine Luis Buñuel y me echan una mano a mí echan una mano al ayuntamiento bueno y así pues todo sale mejor y les agradezco de verdad toda la aportación que hacen y bueno respecto a este sábado como todos sabéis pues es el concierto de Morat el 11 de marzo bueno quiero comentar un poco que mi intención era haberlos traído el año pasado para las fiestas del Pilar pero en el mes de octubre Morat estaba de gira creo que era en Colombia entonces bueno me interesé a ver si volvían a Calanda o sea a España perdón porque bueno a mí me gusta hablar pues con la gente joven de Calanda o con Interpeñas y tal y pues como Morat es el grupo revelación tanto mayores como niños y jóvenes todo el mundo le gustaba este grupo entonces bueno me informé y me dijeron que volvían a España en marzo mire el calendario digo a ver si coincide con Sábado Santo pero no Sábado Santo es el 15 de abril y solo venían a España en marzo bueno lo comentamos y yo creo que era una buena oportunidad para traer un gran concierto a Calanda y se decidió pues traerlo el 11 de marzo intentando que no coincidiera pues ni con jornadas nacionales ni con la ruta ni tal entonces nada pues que sepa todo el mundo pues que estoy muy contenta y muy satisfecha de poder traer a este gran grupo a Calanda y nada y agradecer pues todos los que me habéis echado una mano porque lo mismo llevamos detrás de esto porque esto no es de un día para otro o sea os digo que llevamos pues desde antes del Pilar pues con detrás de Morat así que bueno agradecerles pues también que quieran venir a Calanda porque si os dais cuenta en si os metéis en la página oficial de Morat solo van a capitales o a ciudades grandes a salas de fiesta y luego vienen pues a Calanda al pabellón de festejos así que bueno la verdad es que estoy muy contenta y nada invito a todo el mundo a que venga y nos lo pasaremos seguramente que genial nada más gracias gracias Raquel y enhorabuena por haber conseguido yo sé que si no hubiera sido por ti Morat no viene a Calanda pero con esta concejal de festejos como no va a venir enhorabuena a ver si es verdad que nos divertimos todos el sábado Raúl si yo quería informar que como yo creo que ya a estas alturas todo el mundo sabe los próximos 24 25 y 26 de marzo se celebrarán en Alcañiz las jornadas nacionales y el ayuntamiento como todos los años este año no es necesario facilitar alojamiento a los que quieran participar en las jornadas lógicamente por la proximidad de la localidad anfitriona pero sí que vamos a facilitar autobuses para todos aquellos que se quieran desplazar la noche del viernes y la noche del sábado viernes 24 sábado 25 serán tres autobuses las dos noches con un mismo horario de ida y tres daremos la posibilidad de que haya tres autobuses a distintas horas para la vuelta tanto viernes como sábado a partir de probablemente mañana se empezará a pregonar y los interesados pues podrán apuntarse en los bajos del ayuntamiento además el fin de semana siguiente que es el del 1 de abril tendrán lugar las jornadas de convivencia de la ruta del tamor y el bombo y como en años anteriores el ayuntamiento también pone a disposición de los interesados dos autobuses para desplazarse a Sanper en la noche del sábado y habrá dos horarios de vuelta también a partir de mañana a partir del momento en que se pregone a partir del momento en que se haga el bando podrán inscribirse ya los interesados tanto sí que quiero recalcar que tanto para el desplazamiento en las jornadas nacionales como en las jornadas de la ruta es imprescindible lógicamente al igual que cuando nos desplazamos a otras localidades bajar o desplazarse a la localidad con tambor con túnica tambor y bombo para participar en las jornadas no es un viaje pues para ir de fiesta sin más sino que es un viaje que paga el ayuntamiento pero para participar en las mismas jornadas y también quería informar al hilo de las jornadas nacionales que para participar en el desfile del día 24 de marzo que será a las 11 de la noche en Alcañiz se van a realizar ensayos el día 11 de marzo el sábado que viene a las 7 y media en el pabellón polideportivo por motivo del concierto que tendrá lugar en el pabellón de festejos por la noche a las 7 y media y el 18 de marzo a las 7 y media ya así en el pabellón de festejos como en otras ocasiones entonces pues estos ensayos como hacemos cada año pues para todos los que quieran participar en el desfile bajen o no con los autobuses lógicamente habrá gente que baje con con sus coches particulares pues que puedan ir a ensayar estos dos días nada más gracias Raúl también felicitarte a ti por el trabajo que haces en esta concejalía y bueno desear a nuestros vecinos y amigos de Alcañiz y de Samper que son quienes este año lo tienen la responsabilidad de organizar las jornadas de la ruta y las jornadas nacionales que vaya todo muy bien que haga muy buen tiempo y pues eso de animar a los calandinos a que se desplacen a ambas localidades como decía Raúl con provistos de su túnica de su tambor o su bombo porque a lo que van es a representar a Calanda en los desfiles y en esas concentraciones independientemente de que además que se diviertan todo lo que puedan que eso siempre está muy bien pero a lo que vamos es a representar a nuestro pueblo y a colaborar a que las jornadas nacionales de Alcañiz y las jornadas de la ruta de Samper pues sean un éxito como quiero recordar nunca hasta más recordarlo como fueron las jornadas nacionales y las de la ruta que se celebraron en Calanda en el año 2014 gracias sin duda también a la respuesta de todos los pueblos de la ruta que quisieron venir masivamente a participar en las mismas así que esperamos que vaya todo muy bien y que sean un éxito Isabel Barberán tiene la palabra gracias bueno buenas noches a todos a mí me toca informar sobre las novedades que tenemos en cuanto a adquisición y colocación de mobiliario urbano en nuestro pueblo lo primero que os tengo que decir es que muy recientemente yo creo que fue la semana pasada se han colocado 35 papeleras éramos conscientes de la carencia que teníamos de estos elementos en Calanda solo teníamos en la avenida Teruel y en todos los parques y jardines la verdad es que a medida que se han ido deteriorando rompiendo las papeleras nos habían renovado ya llevábamos varios meses incluso diría yo que años queriendo hacerlo y la verdad es que bueno por fin se han colocado la semana pasada 35 papeleras hemos priorizado las vías principales como ha sido la entrada al pueblo Ramón y Cajal la calle Ramón y Cajal toda la calle Mayor hasta la glorieta Oliva Gasque los accesos al colegio y al centro de salud en este caso que son los mismos y sus alrededores una zona que es una zona centro como puede ser la plaza de la olla y la plaza del Pilar que no había y bueno y deciros que eso que es una primera fase pero yo creo que bueno antes del verano pues adquiriremos más más papeleras para para de alguna forma pues bueno poner en las zonas donde aún pensamos que tiene que haber otra cosa que hemos también hemos renovado o hemos puesto nueva es una marquesina en la en la ermita Santa Bárbara ahí era una zona donde acudía sobre todo gente de la tercera edad ellos mismos habían construido pues una especie de cobertizo con chapas y cartones y la verdad es que no que no reunían ninguna condición y bueno valoramos que como era eso una zona donde era usada pues mayoritariamente por estas personas pues bueno hemos adquirido y ya está colocada desde hace un mes y medio o así una marquesina de madera que que pensamos que cumple pues bueno sobre todo una norma normas de seguridad y sobre todo estéticamente pues queda mucho mejor también se ha adquirido un nuevo elemento infantil para el el parque infantil de la glorieta de del paseo de Alcañiz también a petición de los usuarios de ese parque que nos dijeron que los elementos que había infantiles era quizás para niños demasiado pequeños entonces el tobogán está sin colocar y también yo creo que en breve no sé si esta semana pero la semana que viene pues ya lo colocaremos entonces nada deciros que que seguimos trabajando sobre este tema tenemos ya esperamos hacerlo antes de semana santa pero no prometo nada también reparar la marquesina de la glorieta olivagasque que también es una zona donde se resguardan sobre todo en ay perdón paseo de Alcañiz la marquesina de la parada del autobús que también es una zona donde los si pasáis por allí donde se resguardan sobre todo en invierno pues la gente mayor y también la queremos pintar reparar agrandar un poco el banco para que sea más cómodo y bueno ya os digo que seguimos trabajando un poco sobre este tema y os informaremos puntualmente gracias muy bien Isabel muchas gracias y felicidad sobre todo por las papeleras porque es verdad que hacían mucha falta y no sé por qué parece como si hubiera algún tipo de resistencia a poner papeleras que finalmente hemos conseguido has conseguido tú en este caso erradicar y que podamos contar con esos elementos y ahora solamente queda indicarles a los ciudadanos que ya que las hemos puesto pues lógicamente que hagan uso y que echen allí los papeles porque eso redundará en la limpieza de nuestro municipio Manuel Pascual Sí yo solo quería informar que la Asociación de Comercio Industria y Turismo de Calanda ha organizado para este viernes una noche de compras y bueno nos ha pedido colaboración al Ayuntamiento pues para el corte de alguna calle y lógicamente pues porque quieren los comerciantes sacar en su misma puerta pues algún tablero con productos que quieran ellos exponer fuera de su tienda sacar un poco la tienda a la calle y vamos en eso estamos estudiando la posibilidad de ver de que calles de las que nos han solicitado pues se pueden se pueden cortar simplemente pues eso animar a la gente ese viernes que salga a la calle lo han lo han unido también a una noche de etapas también con distintos bares que van a colaborar y bueno que sirva como un poco de llamamiento pues que que la gente intentemos la gente de Calanda intentemos apoyar al comercio de la industria de 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 nuestro pueblo porque al fin al fin y al cabo pues es una rueda ¿no? que a todos nos va nos puede beneficiar eso ¿no? y eso anima a la gente pues que salga y que les vaya muy bien a la asociación y por nuestra parte pues intentaremos colaborar con ellos en lo que sea posible gracias Manuel Pascual entiendo que ningún concejal quiere decir nada más yo por mi parte solamente me queda añadir que como podéis comprobar es muy fácil ser alcalde de esta localidad de Calanda con este magnífico equipo de gobierno que trabaja todos los días y pues por mi parte felicidades pero no no dormirse que ya sabéis que me gusta ser insistente ¿vale? bueno pues continuamos con el pleno y ahora correspondería proponer un punto por procedimiento de urgencia que lo hemos visto esta mañana en una comisión de Hacienda y que entiendo que en primer lugar procederá votar la urgencia ¿no señor secretario? es una propuesta que hacemos desde el equipo de gobierno que no lo hemos querido poner a la hora del día antes de que se viera en la comisión para evitar lo que explicaremos a continuación porque se trata de un nombre de un nombre propio y yo siempre que se tratan nombres propios en el pleno intento que las cosas lleguen ya consensuadas ahora mismo porque es muy desagradable desde el equipo de gobierno hemos planteado hacer hijo predilecto de Calanda a nuestro paisano José Asensio Lamiel aunque todo el mundo lo conoce como José Lamiel un magnífico pintor y escultor calandino y bueno pues esa es la propuesta pero antes de seguir vamos a proceder a votar si el pleno entiende que es la urgencia para incluirlo como punto de orden del día ¿votos a favor? pues por unanimidad de todos los asistentes como hemos quedado esta mañana en la comisión se incluye y a partir de ahora pues supongo que el señor secretario nos leerá el dictamen de la comisión y la propuesta dictamen de la comisión de Hacienda de 6 de marzo se recuerda a la comisión que el 29 de enero de 1924 nacía en Calanda don José Asensio Lamiel quien tras sus estudios en la escuela de artes aplicadas y oficios artísticos de Zaragoza en la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos de Valencia y en la Real Academia de Artes de San Fernando de Madrid se convirtió en un notable escultor y pintor que a sus 93 años ha expuesto su obra en los más prestigiosos museos de Aragón España Alemania Francia Venezuela y Colombia habiendo recibido innumerables premios entre los que merece destacar la Cruz de San Jorge de la Diputación Provincial de Teruel en 1989 y el Premio Cervantes de Pintura en 1961 El Ayuntamiento de Calanda desea reconocer la meritoria y exitosa trayectoria profesional de sus hijos más ilustres entre los que sin duda ocupa lugar preeminente don José Asensio Lamiel es por ello que la comisión por unanimidad de los asistentes propone al pleno la adopción del siguiente acuerdo otorgar el título de hijo predilecto de la Villa de Calanda al escultor y pintor don José Asensio Lamiel por su dilatada obra artística que ha merecido el reconocimiento de prestigiosas instituciones del arte y de la cultura tanto españolas como extranjeras Gracias señor secretario Manuel Pascual Sí, pues por nuestra parte vamos a apoyar esta iniciativa de hacer hijo predilecto a una persona pues que en el mundo del arte pues está muy muy valorado es una persona ya mayor ya lleva muchos años en con sus trabajos de escultura de pintura y yo siempre cuento una anécdota que nos pasó hace unos años siendo alcalde de Antón Borrath allá por el 95 que hicimos un viaje a Madrid y para pues hablar unas cosas también con él comentar algún tema de otras circunstancias y quedemos con él en su casa y luego nos fuimos a tomar un café a un bar que había cerca y había un grupo de estudiantes de chicas eran la mayoría cuatro o cinco allí en una mesa y cuando nos sentimos allá tomarnos el café o lo que fuese miraban y miraban y al final una se levantó y se acercó a José Lamiel y le preguntó si él era usted es José Lamiel el pintor ¿no? sí, sí y entonces se levantaron y les dijo sí, sí y fueron allí y les firmaban las carpetas y tal entonces claro te das cuenta de que eran estudiantes de bellas artes lógicamente pues lo lo reconocieron ¿no? que a veces tienes que ver algo así fuera para que a lo mejor te des cuenta realmente de la importancia que tienen las personas que están a lo mejor fuera de Calanda que tampoco los sigues tanto porque es un tema pues el del arte que no todo el mundo a lo mejor sigue ¿no? pero entonces pues lógicamente ves que que es un personaje importante lo demuestran sus galardones que tiene algo de su vida ha estado en el extranjero también y lógicamente su obra se cotiza y luego lo que es muy importante es que estos homenajes estas distinciones de alguna manera se hagan en vida ¿no? en vida porque el hombre pues es mayor y lógicamente pues es es interesante es que se le hagan esos homenajes y el hombre pueda disfrutar de ese día y unirlo pues a la lista de calandinos ilustres que ya tenemos ¿no? desde Gaspar Sanz hasta nuestros días pues la lista pues es más grande de lo que algunos que no son de Calanda piensan ¿no? siempre se se nombra Buñuel y pues está el padre Mindana hay gente pues y en esta lista pues lógicamente entra él y él siempre ha llevado el nombre de Calanda de hecho si en la Wikipedia si buscáis pues sale Calanda nacido en Calanda y tal lógicamente pues es creo que es de recibo pues el hacerle este este homenaje nombrándolo hijo pretécto de de Calanda con lo cual nosotros vamos a votar a favor gracias Manuel Pascual Alberto si bien nosotros esta mañana tal como se ha comentado se ha propuesto por parte del equipo de gobierno el ser hijo predilecto a José Asensio Lamiel la realidad es que por parte del grupo popular estamos totalmente de acuerdo creemos que es necesario que es muy importante que Calanda que el pueblo de Calanda reconozca a través del ayuntamiento a personas tan ilustres a personas que han dado a conocer Calanda por allá por donde ha ido y por lo tanto creemos que es de justo que es justo reconocer darle esta distinción esta honorable distinción a don José Asensio Lamiel y que por lo tanto por parte del grupo popular felicitar a don José y decirle que es para también para nosotros para los calandinos es un honor que él sea que acepte también porque entiendo que deberá aceptar la propuesta que sea hijo predilecto y como también lo son otras personas que creemos que dan relumbrón que dan grandeza a lo que es el pueblo de Calanda allá por donde está así que simplemente por parte del grupo popular felicitar a a don José Lamiel a don José Asensio Lamiel y en fin entendiendo que es una persona mayor pues también vemos la necesidad de que de que hacerlo en vida es muchísimo más importante que hacerlo a posteriori y por lo tanto nosotros estamos totalmente de acuerdo aunque sea don José Asensio Lamiel hijo predilecto de la villa de Calanda nada más y muchas gracias gracias Alberto y gracias a los dos a los dos grupos por acoger también esta propuesta del equipo de gobierno la verdad es que creemos que José se lo merece y como decimos todos pues bueno está en una edad de que si queremos hacerle el homenaje es el momento oportuno nos podemos descuidar os quiero contar un poquito como como ha surgido también la idea porque bueno a través de la fundación Mindan que es otra otra institución calandina y que también hace referencia a uno de esos ciudadanos que hemos tenido que también fue hijo predilecto de Calanda en este caso con si no recuerdo mal creo que había cumplido los 100 años y nos dio una conferencia de una hora o hora y pico sin ningún papel el padre Mindan tenía la cabeza muy bien amueblada pues ya digo la fundación Mindan sabéis que cada año hace un curso de la Universidad de Verano de filosofía y hace un boletín de ese curso que un ilustrador un artista ilustra pues este año decidieron que fuera José Lamiel la fundación Mindan de la cual soy presidente por ser alcalde pero que lógicamente otros patronos se encargaron de esa cuestión entraron en contacto con él le ofrecieron la posibilidad de ilustrar el boletín del curso de filosofía dijo que sí encantado y ya con en el centro Buñuel habíamos llegado a un acuerdo que quienes hicieran las ilustraciones del curso de filosofía expondrían en el CBC entonces ya se había cerrado con José Lamiel una exposición que yo creo que en Calanda no se había hecho nunca una exposición de obra de José Lamiel aprovechando el curso de filosofía con todos estos temas un viaje que fui a Madrid fuimos a Alcalá de Henares me acompañó Isabel Barberán y Joaquín Mindán vino también creo porque íbamos a hablar los temas de la fundación y del ayuntamiento estuvimos en su casa en su taller en Alcalá y yo también tenía una cosa en la cabeza que como todos sabéis este año en el presupuesto del equipo de gobierno también planteamos la necesidad de hacer un monumento a los tambores y bombos de Calanda pues un nuevo hemos tenido uno hasta ahora que formaba parte de los primeros que hubo en la ruta pero entendíamos del equipo de gobierno que nuestra Semana Santa y nuestros tambores y bombos pues requerían de una cosa nueva sabía que José Lamiel también tenía un boceto que hizo allá por ese año 95 que comentaba antes Manuel Pascual y que finalmente no cuajó pues bueno pues probablemente todo esto de la Fundación Mindan que os cuento y las ocasiones que tengo que hablar con él aunque tiene esos 93 años que son muchos pero en estos momentos podemos prácticamente anunciar que ese proyecto que él llamó o tituló Tradición y que es una figura de un tamborilero mayor con un niño o una niña o un adulto sea hombre o mujer y el niño o niña que creemos que bueno que siendo también una obra de José Lamiel va a ser una escultura de un metro 90 y en un pedestal de granito de un metro 20 y que vamos que entendemos que va a dar también pues esa nueva imagen o un nuevo impulso a la imagen de nuestra Semana Santa lógicamente lógicamente eso será de cara al año que viene a la Semana Santa del año que viene y nos lo contará espero José Lamiel pues ahora lo que tenemos que cerrar con él lógicamente le comunicaremos el acuerdo del pleno no tenemos la menor duda de que le aceptará el nombramiento y un día haremos un acto aquí en este salón de plenos o donde sea en el que se le hará entrega pues de la distinción ¿no? y a partir de ahí ya digo creo que será él lo vamos a darle la oportunidad de que nos cuente él un poco ese boceto esa idea que tuvo en su día y a ver si finalmente conseguimos que le dé fuerzas todavía a sus 93 años para hacerlo realidad porque yo creo que puede ser también un hito importante para pues para pues para nuestra Semana Santa para nuestros tambores y bombos y para Calanda en definitiva creo que un poco cerramos bastante bien el círculo de una persona nacida en Calanda hace muchos años que finalmente su vida la ha conseguido desarrollar en Madrid y donde se casó y en Alcalá de Henares donde vive pero que es sin duda de los pintores aragoneses y españoles vivos es uno de los referentes y es uno de los destacados por lo tanto es calandino y que menos que se lo reconozcamos así que vuelvo a insistir a agradecer a todos que se haya acogido también la propuesta y a partir de ahí pues ya iremos comentando cuando se hará digamos oficialmente se le hará entrega de la distinción entiendo que lo que procedería ahora es si nadie quiere bueno decir supongo que todo el mundo en Calanda lo sabe pero por los que nos escuchen y nos vean fuera José Lamiel es el autor del busto que Calanda tiene dedicado a Goya en la plaza de San Miguel desde hace muchísimos años el busto de Goya lo esculpió él de joven y el alto relieve de José Vicente de Yanegui al que acabamos todas las semanas antes rezándole el Padre Nuestro antes de terminar los rodobles a la hora de la tarde también es obra de José Lamiel por lo tanto ya lógicamente ya había alguna cosa en Calanda desde hace muchos años pero quizá pues finalmente si ese proyecto de esa escultura acaba haciéndose realidad pues será el broche de oro un poco también a su carrera como artista vamos a votar pues el punto del orden del día que es el nombrar hijo predirecto de Calanda José Asensio Lamiel votos a favor por unanimidad queda aprobado y ya sí que solamente nos queda el último punto del orden del día el número 12 en este caso 13 que sería ruegos y preguntas algún ruego alguna pregunta Manuel Pascual sí yo simplemente me gustaría que constara en acta antes en el punto 7 la verdad es que he tenido un vacío hay un lapsus y lógicamente por nuestra parte desearle lo mejor a la actividad de envasador de frutas a Alfonso y a su familia igual que hemos hecho antes con con el taller de Agrocar lógicamente pues desde aquí desearle lo mejor en su actividad vale gracias algún ruego alguna pregunta más pues si no hay más ruegos y preguntas gracias a todos los concejales creo que dentro de lo que cabe hemos sido capaces de ajustarnos a los tiempos más que otras ocasiones aunque intentaremos seguir mejorando bueno en cualquier caso se levanta la sesión y buenas noches a todos gracias a todos